La situación en España es complicada, ya que, por ejemplo, en la capital, Madrid, hay mucha contaminación debido al gran número de coches para ir a trabajar. Aquí fomentamos el transporte público y el transporte en bicicleta. Los españoles, para llegar pronto al trabajo, deberían de correr como Fuerz Gump, para fomentar también el deporte. Además, podríamos ayudar al reciclaje, ya que los vertederos huelen peor que el pescado Antonio, se refiere. También el cambio climático hace que llueva poco, pero cuando llueve lo hace con mucha fuerza provocando inundaciones. Inundaciones como falete en esplaza. Se provocan muchos incendios por culpa de niños ratas que fuman en los bosques. Y ocurren cosas extrañas como la tremenda caída de nieve en el desierto del Sahara.